Cordial saludo mis amigos, después de ducharnos con agüita y con jabón, nos vamos a dar un duchazo para el espíritu. Ya estamos al aire. Y empezamos a compartir en los grupos. Viene nuestra presentación y arrancamos. Estamos listos y preparados. Un saludo muy especial a todos los amigos que van llegando. Gracias por estar acá. Estamos compartiendo el video y ya arrancamos. Para Dios. Un duchazo para el espíritu. Por la emisora. Simplemente. Buena radio. Para todos nuestros amigos. Bienvenidos. Hola Viviana. Buenos días. ¿Cómo estás? Estamos compartiendo el video y ya vamos a iniciar. Listo. Listo. Damos clic y nos fuimos. Que siguen esta información a través del Facebook Live y también a través de la emisora.net. Cordial saludo para todos los amigos que ya están conectados con nosotros y que están en los diferentes grupos. Que nos escriben, que nos saludan en esta nueva oportunidad. Carlitos Seleita. Un abrazo. Bienvenido, mi hermano. Muchísimas gracias a los amigos que están en el grupo de Uvaquio Oficial. A Nátaly González. También llegan por acá nuevos amigos. Girasoles del Oriente. Me gustaría saber de dónde son ellos. Para saludarlos, por supuesto. También saludo a Oscar Sánchez. A Fabián Hernández. A José Luis Guevara Chauta. A Viviana Calderón. Bueno, a todos ellos en los oyentes de la emisora.net. A mi madre que está ahí sentadita con todo gusto escuchando Un Duchazo para el Espíritu. Bienvenidos todos y gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad. Iniciamos entonces con nuestro duchazo en el día de hoy que se llama la ley más importante. Cuando nosotros estudiábamos, no tanto en la escuela o lo que se llamaba la escuela anteriormente, pero sí en el colegio. Nos enseñaron desde muy pequeños a conocer las leyes físicas, por ejemplo. A conocer que hay diferentes tipos de leyes que hacen parte de nuestro entorno. Es decir, vivimos aplicando cierto tipo de leyes. Por ejemplo, hay leyes constitucionales, ¿cierto? Hay leyes que se establecen desde el Congreso de la República para los colombianos en este caso. Hay leyes distritales que se establecen para las ciudades o para determinado grupo. Hay como normas, leyes que podrían decirse de esa manera. Pero también hay leyes físicas. ¿Recuerdan ustedes qué leyes físicas tenemos? Pedrito Sánchez, bienvenido. Como por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿La recuerdan? ¿Qué dice la ley de la gravedad? Que todo lo que sube, tiende a bajar, ¿cierto? Eso es lo que decía la ley de la gravedad. Hay otra ley que se llama la ley de la inercia. La ley de la dinámica. Ustedes la recuerdan. Todo esto es de cuando estudiábamos en el colegio y veíamos física, veíamos química, veíamos trigonometría. Todo ese tipo de materias que nos enseñaron. Hay otra ley que se llama la ley de la conservación de la materia. En fin, hay un montón de leyes. No sé si alguno de ustedes tenga por ahí para compartirme una ley que de pronto podamos mencionar en esta oportunidad. Pero lo que sí queremos decir es que hay leyes que gobiernan o que están siempre dispuestas en el entorno para que las estemos aplicando. Pero hay algo muy especial y es que los científicos y nosotros, tú y yo, nos hemos dedicado a comprobar que esas leyes se cumplen. Claro, ¿quién no ha lanzado algo para arriba? Y lo mínimo que espera es que vuelva a caer. De esta manera yo estoy comprobando que la ley de la gravedad existe o existe la ley de la inercia, que es la ley de la atracción. Bueno, hay una situación, por ejemplo, para los que tienen vehículos de carga pesada o vehículos grandes. Hay una fuerza también que se ejerce y que tiene la tendencia de halar como hacia el lado a lo que esté pegadito. O, por ejemplo, en el ventilador. Bueno, una cantidad de situaciones que nosotros estamos siempre comprobando que eso efectivamente funciona. Pues bueno, resulta que Dios le dio al ser humano el regalo de la libertad. La libertad es lo más hermoso que podemos tener de parte de Dios, pero no lo vamos a enfocar tanto en la libertad de estar de pronto haciendo lo que nos gusta o estar, entre comillas, libres. Sino que cuando hablamos de que Dios nos dio el privilegio de la libertad, es que a ti y a mí nos dio la posibilidad de elegir. Eso es ser libre. Yo puedo ser libre para elegir. Colombia es un país libre, por ejemplo. Se acerca una fecha importante para nosotros, los colombianos, porque este mensaje también va para otros países. Pero hay que decirlo que el 29 de octubre, por ejemplo, tenemos la libertad de elegir, la democracia para poder elegir. Así que nosotros estamos constantemente verificando que las leyes se cumplan. Pero hay algo muy especial de parte de Dios. Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Dios que es el único sobre la tierra, que no hay otro Dios fuera de él. Nos da la posibilidad de elegir y sin que él tenga que ejercer alguna fuerza en particular. Pero sí, él respeta nuestra elección. Dios no vulnera la voluntad de nadie. Dios dejó escrita su palabra y él espera que alguien haga algo por cumplir lo que la ley dice o lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que a través de los tiempos hemos revisado y hemos conocido de diferentes leyes, claro que sí. Pero la ley más importante en la Biblia es la oración. Y este tema, quiero decirlo, está basado en el libro del pastor Andrés Corson, que se llama La oración, la clave del éxito. Allí podemos encontrar algo muy especial y les voy a leer lo siguiente. Dios interviene en nuestro mundo como respuesta a la oración. En el tiempo del profeta Ezequiel, los pecados del pueblo eran, ojo con esto mis amigos, vamos a leernos despacio para ver si de pronto encontramos algo cierto acá. En los tiempos del profeta Ezequiel, los pecados del pueblo eran terribles. Había violencia, asesinatos, idolatría, abuso de poder, prácticas detestables, desprecio de los padres hacia los hijos y desprecio de los hijos hacia los padres. Mujeres abusadas, maltratos, incestos, violaciones, los sacerdotes desobedecían la ley. Los líderes eran como lobos rapaces que despedazaban a sus víctimas y los profetas daban falsas profecías. Así que la destrucción era inevitable. Sin embargo, había una luz de esperanza. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel 22.30 Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mí, entre mi pueblo y yo. Que saque la cara para que él vea y yo no lo destruya, pero no he hallado a ninguno. ¿Qué sucedía o qué nos narra la Biblia en este pasaje? En tiempos del profeta Ezequiel, había una cantidad de actos terribles, tremendos. Violaciones, asesinatos, abuso de poder, desprecio de los padres hacia los hijos, mujeres abusadas. Yo les pregunto, ¿esto te suena familiar? ¿O esto solamente fue para la época del profeta Ezequiel? Pues quiero decirles, mis amigos, que hoy, en pleno siglo XXI, y en este mes, y en este día, las estadísticas de todo este tipo de situaciones en nuestro país, en nuestra amada Colombia, siguen siendo tan reales como en aquella época. Y hoy el Señor nos dice en su palabra, yo he buscado entre ellos, ¿entre quiénes? Entre nosotros, que conocemos del amor de Dios. Dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo. Es decir, a alguien que interceda, a alguien que ponga como una herramienta fabulosa delante de Dios, que se llama la oración, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya y no lo haya hallado. Dios miró en esa oportunidad, si habría alguien, uno solo siquiera, que pudiera interceder por ese pueblo, interceder por esa ciudad. Y es el llamado que tú y yo tenemos en este día. A que oremos, a que nos levantemos en oración y hagamos cumplir y comprobemos nosotros mismos que la ley de la oración es la más importante de todas. Y el Señor lo dejó escrito. Entonces, eso no solo pasaba en la antigüedad. Es necesario orar por nuestras familias, por nuestras ciudades, por nuestro país. Ojo, y les voy a decir algo con mucho amor y con mucho respeto. La Biblia dice orar, no rezar. Y les voy a contar algo que de pronto encontramos en la Biblia y que está escrito y no lo digo yo. Alguien me puede decir, pero Tato, yo no sé orar. No hay ningún problema. Esa misma pregunta se la hicieron los discípulos al Señor Jesús. Y miren lo que Él les contestó. Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos, Jesús le dijo, deberían orar de la siguiente manera. Presten atención, por favor. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. No permitas que se damos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Ojo con esto. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Y le dices, acabo de llegar de visita a un amigo mío y no tengo nada que darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Dice, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá. ¿Dónde está esto? En el Evangelio de Lucas, capítulo 11 del 1 en adelante. Jesús dijo, sigan pidiendo y recibirán lo que necesitan. Pero es necesario orar a Dios, interceder por nuestra nación. Por nuestras familias. No podemos bajar los brazos. No podemos quedarnos callados. Tú y yo que conocemos del amor de Dios, tú y yo que nos dedicamos este tiempo, este regalo del día, para escuchar la palabra de Dios, también tenemos una tarea. Y es buscar en la Biblia, cuántos versículos haya cerca de la oración. ¿Cuántos versículos Dios nos regala para que nosotros entendamos que es orando como Dios puede sanar nuestra tierra? No es quedarnos quietos, de manos cruzadas, esperando a que otro haga por mí, a que otros oren. No es que eso de orar debe ser como para otras personas. Eso debe ser como para los fines de semana en algunas iglesias. Eso de orar debe ser como para alguien que sea más joven que yo, o para alguien que esté desocupado, para esas personas que no tienen nada que hacer, que ya son pensionados. Pues eso no es cierto. La oración también te incluye a ti y me incluye a mí. Hoy debemos aprender a comprobar que la ley más importante en el universo se llama la oración. Las demás son importantes, claro que sí. Pero la más importante es la oración. Hay muchas leyes físicas que vivimos comprobando todo el tiempo. Y funcionan, existen. ¿Quieres experimentar? ¿Quieres tú mismo comprobar cuál es el resultado de la oración? Pues tienes que hacer la prueba. Para que los científicos llegaran a decidir y a decir efectivamente esta ley funciona, esta ley se puede aplicar, la tuvieron que estudiar y la tuvieron que poner en práctica muchas veces. Pero hoy el Señor nos dice claramente que es necesario que comprobemos que la oración funcione. Dice la palabra de Dios. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esto está en Juan 14, del 13 al 14. Es necesario que nosotros nos pongamos en la tarea. Y les quiero dejar esa tarea. Yo casi nunca, bueno, se me está saliendo ahora el perfil de profesor, pero yo casi nunca dejaba tareas. Pero hoy quiero dejar una tarea. Que ustedes vayan a su Biblia y busquen en la parte final, yo creo que en la parte final de su Biblia, debe haber un espacio, un lugar que se llama concordancia. Allí están los versículos para determinados momentos. Así que pueden buscar allí cuáles versículos aplican cuando vamos a hablar de la oración. Imagínense que nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, de parte de Jesús, a que utilicemos la oración e intercedamos por nuestro pueblo, por nuestro país, por nuestra nación, por nuestros hijos, por nuestra familia. Porque ya les leí esa lista poco agradable, nada agradable que pasaba en tiempos del profeta Ezequiel. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo había violencia, asesinatos, idolatría, abuso de poder, prácticas detestables, desprecio de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, mujeres abusadas, maltratos, incestos, violaciones. ¿No es lo mismo que pasa hoy? ¿Qué hay de distinto? Es más, podemos creo que hasta agregar cuatro o cinco más a esta lista negra. Y eso pasaba y el Señor nos dice, yo espero que mi pueblo, que en mi pueblo alguien se levante, que en mi pueblo alguien interceda, que en mi pueblo clame, para ver si hay por lo menos uno que lo haga. Y el Señor no encontró a nadie. Y hoy tenemos de pronto que pedirle perdón a Dios, porque hemos pensado que este país está como está porque sí, porque nos tocó, porque la ciudad está como está porque, pues sí, ya no hay nada más que hacer. No, tú y yo tenemos una tarea, y es levantarnos y colocarnos en pie, por delante de Dios, por nuestros pueblos. Pedirle a Dios que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, porque la verdad estamos aún peor que en tiempos del profeta Ezequiel, de los que narra la Biblia. Hay otro versículo para la tarea, el Salmo 5.3, dice la palabra de Dios, por la mañana, Señor, escuchas mi oración, por la mañana te presento mis ruegos, y quedo a la espera de tu respuesta. Otro versículo, Jesús les contó a sus discípulos una parábola, para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y claro, el Señor sabía que nos íbamos a desanimar. Es que ¿quién no se desanima viendo tanta inseguridad en Bogotá, por ejemplo? ¿Quién no se desanima viendo tantas injusticias a veces? ¿Quién no se desanima viendo cómo nuestro país se sigue desangrando? ¿Quién no se desanima viendo cómo en nuestros pueblos se los siguen robando? ¿Cogieron los pueblos de Caja Menor? ¿Están desapareciendo a las personas? ¿Hay violencia? ¿Hay una cantidad de situaciones que nos duelen en el país? ¿Y qué hacemos nosotros? No, pues es que tal vez yo no soy político, es que tal vez yo no soy militar, es que tal vez yo no soy policía, es que tal vez yo no soy un líder social como para decir voy a defender a mi pueblo. No, no es necesario. La Biblia hoy nos dice que la ley más importante que tú y yo podemos comprobar se llama la oración. Así que hoy nos tenemos que levantar para orar por nuestros pueblos, por nuestras familias, familias que están desechas, familias que están pasando por situaciones difíciles, familias que están agobiadas, oprimidas, pasando por momentos de dificultades terribles, familias que aguantan hambre. Y nosotros no las conocemos de pronto. Pero sí podemos hacer una oración, no rezar, dice la Biblia, orar. Y orar es hablar con Dios. Y entonces los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos a orar. Y el Señor Jesús, ¿qué les dijo? Cuando ustedes oren, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y nos enseña la oración más hermosa que podemos tener. El Padre nuestro no es para repetirlo diez veces. El Padre nuestro es para aplicarlo y para entender que cada frase tiene un sentido. Que cada frase se convierte en motivo de oración y no de rezadera. Es que yo puedo pegarme ahora a rezar veinte Padres nuestros. Y no hago nada. No pasa nada. Pero si yo oro como está escrito y conforme a la palabra de Dios, utilizando el Padre nuestro como referencia, mi oración es distinta. Y entonces yo puedo iniciar la oración diciéndole al Señor, no Padre nuestro, sino Papá Dios. Papá, Padre, le puedo decir. Porque es una comunión íntima con el Señor. Orar es hablar con Dios. Dios, entonces yo a mi papá algún día cuando lo saludo le digo, hola papi. Otro día le digo, hola papá. Otro día le digo, hola pa. Así le digo yo. Porque me gusta hablar con él. Porque comparto con él. Porque sé que él me escuche. Porque sé que a él le gusta hablar conmigo. Entonces es lo mismo en el efecto de la oración. Pero hay un versículo campeón. Y se los voy a leer. Mira, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 26, 39. Que yendo un poco más allá, aquí se refiere al Señor Jesús. Dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Nos damos cuenta, como el Señor Jesús, Jesús, Hijo de Dios, va a su Padre y le dice así, Padre mío. Es exactamente la misma invitación que el Señor Jesús hoy nos deja, para referirnos a Dios. Y me despido con este versículo. El Señor nos dice, orar sin cesar, orar sin cesar significa orar siempre, en toda situación, en todo momento. Es que está muy temprano para orar, es que está muy tarde para orar, es que está lloviendo, es que está haciendo sol. Pues justo ahí es cuando deberíamos aprovechar para dirigirnos a Dios en oración y decirle gracias. Decirle, Señor, en nuestras propias palabras. Es que hoy podemos llevarnos como enseñanza que orar es hablar con Dios. Orar es sentarme y tomarme un café con Jesús. Sentarme con Él en la sala de mi casa, en el carro, por la calle, en la oficina, en un momento. Y al iniciar el día, de pronto, cuando tú llegas a la oficina o a la universidad, inclinas tu rostro o miras arriba. Y sabes que tu Padre está ahí y te dice, Señor, te quiero entregar esta jornada. Te quiero pedir que, por favor, me acompañes. Que hoy se haga tu voluntad en mi vida. Gracias. Y eso hoy es todo. Eso es orar. Pero, ¿qué tal si le incluimos orar por nuestro país, por nuestro pueblo, por nuestras familias? Es hablar y contarle a Dios como si le estuviera contando a mi mejor amigo lo que está pasando. Pero, ojo, no es rezar. No es repetir como loritos diez veces el Padre nuestro. Es orar, es hablar con Dios. Y está escrito. No lo digo yo. Está escrito en la Palabra de Dios. Yo te invito a que ahí donde tú estás. Por un instante, cierra tus ojos. Señor, busquemos la presencia de nuestro Dios, el Dios Altísimo, el Dios Santo de Israel. El Dios que siempre escucha, que siempre atiende a quienes le buscan. Padre Celestial, bendito y amado Dios, dile al Señor, hoy nos presentamos delante de ti para darte gracias. Estamos orando. Estamos hablando con Dios. Dios, por eso te invito a que abras tu boca, a que hables con el Señor en esta nueva oportunidad y le digas, Señor, gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por la familia que me has dado. Gracias, Señor, por este país en el que vivo. Gracias por este pueblo, por esta ciudad en donde tú me tienes. Te doy gracias por todo lo que me has dado y hoy quiero, Señor, poner en práctica que la oración es la ley más importante. Que tú nos permites hoy comunicarnos contigo y dejar en tus manos, Señor, la situación de nuestro país. Aún en esta oportunidad, Señor, podemos elevar una oración a ti, por Israel, por nuestros hermanos en Israel, que están siendo atacados, que están siendo bombardeados por pueblos enemigos. Hoy oramos, Señor, para que te levantes y defiendas a tu pueblo, a la nación de Israel. Y lo sentimos de esa manera, Señor, porque somos descendientes de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nuestra fe, nuestra fe proviene de ellos. Y ellos fueron profetas llamados por ti. Escrito está en tu palabra, Señor, que debemos orar por la paz de Jerusalén. Gracias, Señor, porque ahora colocamos delante de ti esta jornada. Y presenta delante de Dios este día, dile, Señor, mira, a las 7 de la mañana tengo que hacer esto, a las 8 de la mañana debo estar en tal parte, a las 9 tengo que estar haciendo tal cosa. Preséntale tu agenda hoy al Señor y dile, Señor, encárgate de todo. Dejo en tus manos esta jornada, pero también coloco delante de ti a mi familia. Y preséntale al Señor, dile, Señor, te presento a mi esposa, te presento a mis hijos, te presento a mi familia. Por favor, guárdalos, cuídalos, que hoy, Señor, se cumpla tu perfecta voluntad en ellos. Señor, no nos sueltes de tu mano y ayúdanos siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias. Un buen duchazo en el día de hoy, ¿verdad? Muy bueno el duchazo. Hoy quiero saludar a Miguel Abdón Vaquero. Miguelito, buenos días, bienvenido a Ceci Torres, que está por acá, a la tía Cecilia, que se está recuperando con toda. Después de esa cirugía, todo salió muy bien, gracias a Dios. Y a un abrazo enorme. Fabiola Flores dice, buenos días, feliz amanecer, en el nombre de Dios. Muchísimas gracias, Fabiolita, para ti, un abrazo. Pedrito Sánchez dice, buenos días, Tato, feliz martes. Igual para ti, Pedrito, una bendición enorme. Viviana Calderón está por acá también, en nuestro grupo. A todos los amigos del grupo Soy de Cundinamarca. A mis oyentes en la emisora.net. Muchísimas gracias, el Señor les bendiga por este tiempo tan especial. Entonces, para finalizar, recuerden que este programa, una vez terminado, el video queda acá, colgadito en Facebook, para que ustedes lo puedan compartir, ayúdenmelo a enviar a muchos más amigos, familiares, vecinos, conocidos. ¿Listo? Y a las 5 y 30 de la tarde, hora de Colombia, este programa se repite en laemisora.net. Para que ustedes lo tengan ahí pendiente. ¿Listo? Laemisora.net. Es sencillo, es fácil. Lo buscan en internet, en su buscador, en Google, laemisora.net. Y ahí está, 24 horas, 7 días a la semana de una excelente programación. ¿Listo? Nada más, mis amigos, si Dios lo permite, acá nos encontramos el próximo jueves, 5.30 de la mañana, hora de Colombia, mediodía, hora de Europa y tarde noche, hora de Oceanía. A todos un abrazo enorme. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias.